Escuchame, Meneca, a mí me gusta venir acá a Fava a jugar con todos los juegos que hay. Sí, hay un montonazo, broco, no es todo. Están buenísimos. Están buenísimos. Cuidado, vení siempre a Fava. Gol. Dos de tres. Gol, gol, gol. No, ya gané, ya gané, ya gané. No, broco. Ya gané, lo siento. No sabes jugar. Ya gané, lo siento. ¿Alguien que quiera jugar? ¿Alguien que quiera jugar?